¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y que tengan un excelente día. Soy César, bienvenidos una vez más a este mi canal. Mis hermanos, estoy muy emocionado de conocer, al menos virtualmente, por lo pronto, a Cuenca. Les voy a ser bien sincero, híjole, tal vez mi ciudad favorita de Ecuador, tal vez, por el momento, por el momento. A decir verdad, me falta mucho por conocer de este bello país. Gracias a la tecnología, gracias a Google, pues vamos a poder entrar, pues sí, caminar virtualmente por las calles de Cuenca, Ecuador. Así que, pues estoy muy emocionado, la verdad, estoy muy contento porque definitivamente una de las ciudades que quiero conocer de Ecuador es esta, Cuenca, papá. Así que, mis panas, ahí les voy, un mexicano conociendo, conociendo Cuenca, Ecuador. Ok, amigos, ahora estamos en la webcam. Una disculpa por la baja calidad, voy a comprar una, lo prometo. Pero, de verdad, estoy muy ansioso. Vamos a ejecutar esta gran herramienta, que ya tiene algunos años, ¿no? Conocer virtualmente, por lo pronto, una de mis ciudades, si no es que mi ciudad favorita, de Ecuador. Mira, qué chingón se ve, se ve muy, muy cabrón. Y, ok, voy a buscar aquí, Cuenca, Ecuador. Sí, amigos, algo que me gusta muchísimo es esto, justo su arquitectura, ¿no? Vamos a conocer más sobre Cuenca, Santa Ana de los Ríos de Cuenca. ¡Órale! Pues estoy listo, amigos, estoy listo para adentrarme. Vamos ahora sí que al centro histórico. Bueno, primero una vista general, ¿les parece? Una vista general. Me agrada Totora, Totora, ¿qué? Totoracocha. Vamos acá. Me llamó la atención el nombre. Aquí hay un complejo interesantísimo, ¿no? Centro de entretenimiento. Ok. Oye, qué padre, qué padre que se me ocurrió, pues, visitar Ecuador al menos de esta forma, por lo pronto. La verdad, sí, muero por conocer su país, hermanos. ¿Qué es aquí? Velódromo. Ah, ok, ok. ¡Órale, qué cool! Vamos a adentrarnos un poquito aquí. Colegio César Dávila Andrade. Un colegio. Vamos, entonces, ahora sí, amigos, a adentrarnos. Pero quiero adentrarme al centro. ¿Cómo? Ah, Río Paute. Este lo había escuchado en algún punto. Río Paute, sí lo había escuchado. ¿Cómo se llama? Me imagino que tiene un equipo profesional de fútbol. ¿Cómo se llama? Déjenlo en los comentarios, porfa, para conocer. Y me hago hincha de Cuenca, porque, no sé, se los juro, me gusta muchísimo esta ciudad. Ok, aquí está, justo donde nos trajo al principio. Me imagino que aquí es el mero centro, ¿no? O sea, plaza. Ajá, sí, esta placita me indica que aquí estamos ya en la catedral. Sí, sí, sí. Ok, amigos, ahora sí, vámonos a adentrar a la ciudad de Cuenca. ¡Yujú! ¡Qué felicidad! Oye, bendita tecnología, ¿no? Ah, caray, me arrojó justo adentro. ¡Qué bonita está la catedral! Ah, ahí estoy. Ya me pude salir de la catedral apenas, amigos. Estoy manipulando esto. ¡Qué bonito, qué bonito! Sí me gusta muy cabrón. Es que me encanta esta arquitectura. Este, digo, no, no, la verdad no soy conocedor en lo absoluto de esto, pero simplemente me gusta. Y me llama muy fuerte. ¿Qué es esto? ¿Regional? Regional del Austro. Güey, me mama. ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué bueno que se me ocurrió este video, la neta! Lo voy a hacer también con Costa Rica, obvio. Y con Bolivia también, por supuesto. Y vamos más para allá. ¿Este parque cómo se llama? ¿No viene el título aquí? No, pero creo que aquí... Esta es la catedral, ¿no? El tour bus. ¿Eh? ¿Qué tal? Buenas condiciones el tour bus, ¿eh? Me gusta. Ahí está padre como para ir a dar serenata y que aparezca. Pero bueno, tiene cara como que es al chance un restaurante o algo, ¿no? O sea, no creo que sean departamentos, tal vez. Qué interesantísimo, güey. Gobernación del Azuay. Ok. Justo aquí está la casa de gobierno, amigos. Si no me equivoco. Acuérdense, amigos, que ustedes aquí me pueden retroalimentar. Obviamente, pues, no. Claramente no conozco este. Y soy un simple turista virtual, ¿no? En este momento. Ah, qué mal esto, amigos, ¿no? Ay, no. Me choca. En todos lados se ve. Este tema de los grafitis. Oye, me encanta, me encanta esta figura. Bueno, aquí en México les decimos los boleros. ¿Cómo le dicen allá en Ecuador? Qué interesantísimo caminar por acá, ¿no? Fíjense que me recuerda mucho, aunque sus... Sí, un poco. A Mérida. Mérida, Yucatán. Pudiera ser... Sí se me afigura un poco, ¿eh? La neta. Conozco Mérida. Fui el año pasado y sí, sí. Se me afigura muy cabrón Mérida. No sé si ustedes que están viendo conozcan Cuenca y conozcan Mérida, Yucatán, México. Ay, ay, Cruz Azul. Se llama esta farmacia. Ay, qué loco, ¿no? Digo, yo por el tema del equipo de fútbol mexicano. Bar, restaurant. Tiene toda la finta de ser súper antiguo. El embrujo, ¿qué? Bar, café, no sé qué. Restaurante. El embrujo de... Amigos, necesito lentes. Ve la fecha. Fundada en 1886. No inventes lo antiguo. Me encanta. Este kiosquito como que aquí no me da mucho sentido, ¿no? Está raro que esté ahí. O sea, pues como... Como por... Como por... O sea, bueno, regularmente acá los kioscos están justo en medio. Aquí parece que hay alguna especie de homenaje a algún héroe patrio. Pero sí está raro. Está raro. Regularmente los kiosquitos están en medio. Bueno, acá en México. Vámonos por la Simón Bolívar. Sí, amigos, sí. Se asemeja muy fuerte a Mérida. Bueno, según yo, ¿no? Vámonos ahora a las orillas, ¿no? Güey, quiero ir a comer aquí. ¿O sí se come? Ah, ¿es hotel? No mames. Sí se ve muy cabrón. Sí me gusta, güey. Sí me gusta, me gusta, me gusta muchísimo. Mira, me llama la atención los policías. No sé si sea solamente policía vial o policía municipal de seguridad pública. Pero, güey, está bien interesante esto. ¿Cómo no se me ocurrió antes hacer este tipo de videos, amigos? De conocer así por lo pronto, ¿no? Amigos, y bueno, una disculpa porque también me fijo mucho en los letreros. Me hace... De verdad me llama muchísimo la atención. No solo los edificios y demás, sino también el tema de los vehículos, la gente cómo anda vestida, los letreros. De verdad se me hace súper, súper interesante. ¡Wow! ¿Qué les parece si vamos al Parque El Paraíso, amigos? Está bien, ¿no? Vamos a ver si podemos un poquito entrar aquí. Vamos a ver si podemos entrar, amigos. Aquí al Parque El Paraíso se ve muy cabrón. Se ve muy chido. ¡Ah, qué bonito es! Sí va la gente... Ah, apenas iba a preguntar. ¿Sí va la gente de picnic o algo? A disfrutar, ¿no? Saludos a mi amigo. Tal vez estás viendo el video, amigo. Espero. Toda la familia aquí a hacer deporte. Mira, súper. ¡Qué padre! Madre, celebro y festejo mucho que podamos tener espacios como este. Y sobre todo, amigos, que los podamos cuidar, ¿no? Eso es bien importante, poder cuidar los espacios verdes. ¡Ah, mira! Aquí está Baños. Este es Baños de Agua Santa, ¿no? ¡Órale! No sabía que quedaba tan cerca. ¡Wow! ¡Wow! Dijo el perro. Oye, mira, de pasada vamos a visitar a mis amigos de Baños, ¿no? ¡Ah, sí! Aquí yo conocí... Bueno... O sea, virtualmente cuando hice el video de Baños... Ubiqué esta. ¡Qué bonito, güey! Vamos a verla. Sí, claro. Aquí está. Es un pueblo muy pequeño. Baños. Muy turístico, ¿no? Totalmente. Creo que viven, pues... O sea, vaya. El mayor... Según yo, para acá... Justo para acá... Queda... El columpio ese famoso, ¿no? Vamos a subir esta... Esta pendiente. ¿Qué es aquí o por qué está...? ¿Por qué están estas tres crucecitas? ¿Será una tipo funeraria o...? Mira, un perrito bañero. Eso. ¿Qué es ese bañero? Un perrito... Este, pues... ¿Cómo se les dice? ¿Bañosense? No tengo idea. Se ve chido. Se ve chido, se ve chido. Quiero ir a baños. Quiero ir a Cuenquita. Vamos a regresar a Cuenca. Que vaya, pues prácticamente está pegado, ¿no? O sea, es muy poco la... Está muy cerca. Sí, mira. Mira nada más. Muchísima venta. Hay poco comprador. Por lo que veo, son pocos. Espero que les vaya mejor. Almacén de calzado. Bueno, estamos... Yo creo que aquí sigue siendo lo céntrico, ¿no? De Cuenca. 100%. Quiero algo... Mira, quiero este poncho. Son ponchos estos, ¿no? ¿Cómo les conocen ustedes allá? Mira, ¿qué vende este cuate? Encebollado y ceviches. ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Ah! Estos son los famosos Panama Hats, bro. Oh, no. Sí, ¿no? Aquí los hacen, creo. Bonita casa, ¿eh? Estaría bien gracioso que alguien que esté viendo el video aparezca a su casa aquí, ¿no? ¡Ey! Amigos, están olvidando. Me gustan las casas de aquí. Se ve fresón, güey. Se ve que los de aquí tienen varo. Aquí los de Valdivia tienen varo, ¿no? Bazar y víveres. Su economía. ¡Órale! Bazar y víveres. Ah, mira, como que fue en Navidad, ¿no? O tal vez enero y los de esta casa dijeron, ¡Ah, qué hueva, güey! Ahí luego lo quitamos los arreglos de Navidad. Esos rines están perros. Están perrisísimos. Me gusta. Sí, me gusta, me gusta. Qué pena que, pues, por lo pronto es virtualmente, amigos. Pero Cuenquita está en mi lista, ¿eh? Está en mi lista. Yo los voy a ir a visitar. Me gusta, me agrada. Así como Guayaquil. Así como Quito. Evidentemente. Y más ciudades del Ecuador. El país de los cuatro mundos. Por la revolución. Y el socialismo. ¡Órale! También interesante eso, ¿no? ¿Qué es aquí? Centro de Salud. Totoracocha. Batallo para decir eso. Interesantísimo. Me gusta, güey. Me gusta mucho. Me gusta mucho. Escucho que le lleven serenata. Que la despierten con un beso. Mi cuate esperando el camión. Mira, creo que trae cubrebocas, ¿no? Creo que aquí trae cubrebocas, mi hermano. Y entonces quiere decir que sí. Son fotos recientes. Qué interesante, ¿no? La tecnología. Bendita tecnología, amigos. Qué chido, qué chido. Oigan, vamos. ¿Qué les parece si regresamos al centro histórico? Vamos a regresar al centro histórico ya para finalizar esta bonita travesía. Amigos, que no les voy a mentir. Me emociona bastante haber conocido. Mira, Omer Ortega Hatz. Qué cool, qué cool. El Sagrario. Vamos justo al centro, ¿no? Más o menos por acá era, según yo. Vámonos ya para despedirnos de esta bella ciudad. Cuenca, Ecuador. Definitivamente. Justo. Ah, mira. Conocí una iglesia muy, muy parecida a esta. En Estados Unidos, en el estado de Wisconsin. Allá justo en Milwaukee, Wisconsin. Si no me equivoco. ¿Será la capital? No sé, pero. En Milwaukee, Wisconsin. Y había algo muy parecido. O sea, demasiado idéntica. Santuario Mariano. ¿Qué le estará vendiendo él a él? ¿Quién sabe, no? Carmen de la Asunción. Me encanta de verdad la arquitectura que manejan aquí. O sea, súper cabrón. Ve nada más. Ve nada más. O sea, esto, una foto aquí. Wow. Así. No, 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 no. Qué cool. Dolce. Mariscal Sucre. La calle. Estamos en la Mariscal Sucre. Oh, ya ando perdido. ¿Dónde estás, amigo? Aquí en la Padre. Justo en la esquina de Padre Aguirre y Mariscal Sucre. ¿Para dónde le doy? No, tú dale derecho por la mariscal. Ah, no, pero sí un solo sentido aparente. Devuélvete. Ahí las camaritas vigilando que todo esté correcto. Que todo esté bien. ¿Esta es una marca de cerveza o de qué? ¿O de refresco? Ah. El consumo excesivo de alcohol, sí, de cerveza. Ajá. Fuse Tea. Estas sí se ven de aquí. Me encanta el concepto. Hace mucho que no veía un concepto de una barrotes así. Amigos, me encantó. De verdad, me encantó esta dinámica. Lo voy a hacer con más ciudades, con más países. Gracias por estar acá. Si te gustó, dale like, comparte el video y no olvides comentar tu parte favorita. Que estén muy bien, cuídense mucho. Hasta la próxima pura vida. Les mando un abrazo y que Dios siempre me los bendiga. Adiós. 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 Adiós.